Este es un nuevo video del canal y iniciamos con una nueva aventura deportiva en tu canal Gol Viral El paso de Ricardo Areca por la selección peruana será inolvidable no solo para el hinchado de blanque y roja Sino también para el mismo entrenador quien vivió muchas emociones desde que llegó en el 2015 Hasta que se marchó en 2022, el tiempo ha pasado pero el cariño sigue intacto en una reciente entrevista con Oscar Torres en la red El Tigre se pronunció sobre el debut de la bicolor en las eliminatorias 2026 Y resaltó que en estos momentos solo siente nostalgia Pues recuerda como inició los dos procesos anteriores con el equipo nacional En la conversación el técnico argentino se refirió a la actualidad del combinado peruano Y también tuvo palabras para los jugadores Cristian Hueva, Paolo Guerrero y Luis Advíncula Quienes resaltó y recordó de la mejor manera por supuesto el flaco No podía perderse el Perú vs Paraguayan que admitió que no llegó a ver los 90 minutos del juego No vi el partido en su totalidad, vi el resumen final siempre Paraguay Es muy difícil, es una selección complicada pero creo que lo manejó Se defendió más de lo que atacó pero que tiene que ver con haberse quedado con un hombre menos Todo lo que espero me produce nostalgia en estos momentos son muchachos que los tuve yo Y una selección que tuvimos muchos años Destacó Gareca, para nosotros Hueva era un jugador vital No porque le regaláramos algo sino porque lo demostraba en el campo de juego Tienes que respaldar cuando hay buena producción, una buena entrega y siempre la tuvo Añadió el ex entrenador de universitario Guerrero es de los fenómenos del fútbol que se reinventan permanentemente Mientras que Luis tiene un gran temperamento En Boca se necesita de eso para triunfar porque es un club muy demandante Hoy Advíncula vive un presente bárbaro Finalmente resaltó que no hay posibilidad de regresar a la bicolor Pues Juan Reynoso recién ha comenzado el proceso rumbo al mundial 2026 Ahora está un técnico de capacidad de Juan Reynoso que recién comienza Lo veo muy improbable de volver a la selección peruana Porque la federación es de sostener los procesos y ese recién comienza Comienza, concluyó el entrenador argentino Esto fue todo por hoy mis amigos ¿Qué te pareció la noticia? Pues coméntanos en la parte de abajo y así interactuar mejor Nos vemos pronto con más contenido aquí en Gol Viral